Señor Tracy, no es tan alto como esperaba, le dijo Katherine cuando lo conoció. Usted tiene las uñas sucias, retrucó Spencer sin temor a resultar poco caballero. Y ella se rió con su risa de antílope indomable, y él creció por lo menos 20 centímetros. Él estaba casado y casi siempre borracho. Ella era orgullosa y tenía un cuerpo filoso, un volcán en erupción conspirando debajo de su lengua. Pocas cualidades para ser la otra. Pero el amor es una enfermedad de aguas dulces, y ellos se olieron y supieron que habían nacido en el mismo río, y juntos se remontaron hacia un paraíso clandestino de sábanas líquidas, como salbones sábidos de la química natal. Él era católico y tenía una mujercita blanda, Luis, que aprendió como pudo a lavar tres tazas sin romperlas. Ella era atea y se movía entre las cintas bíblicas, como la jefa de una tribu de profetas libres. No dormían juntos, pero cuando la luna era un calambre de luz y el cielo se cogía de dolor, cenaban las buenas noches, metiéndose, desnudos, entre los párpados del otro. Ella era una casa de verano y él abría sus puertas cuando el sol. Él era un taller y ella trabajaba cantando en la medianía de su ombligo. Los dos eran expertos en convertir lo prohibido en cotidiano. Cuando Spencer Tracy murió, fue Katherine la que llamó a Luis desde el hospital para darle la noticia. Después de casi tres décadas, una de las tazas de ese insólito juego estaba rota. La esposa tuvo el funeral y la parcela en el cementerio, la memoria incómoda de la porcelana esquiva. La jefa semilló sus uños con furia entre lágrimas y dejó el café para siempre.